Buenas tardes, hoy vamos a hablar sobre algunas anomalías ureterales, empezando por el reflujo vesico-ureteral, el cual se debe a un flujo de orina normal retrógrado que se da desde la vejiga hasta el ureter. Como nosotros sabemos, lo normal es que la orina vaya desde el ureter hacia la vejiga a través de la unión uretero-vesical. Esta unión sirve como una válvula, ya que el ureter ingresa a la vejiga en una longitud de alrededor de 2 centímetros y cuando la vejiga se llena completamente, este flap se cierra y no permite el paso retrógrado de orina. Sin embargo, en el reflujo vesico-ureteral de tipo primario hay un defecto a nivel de esta unión, ya sea que sea muy corta o que esté mal angulada o incluso inmadurez del músculo liso a este nivel, que hace que cuando la vejiga se llene, esta válvula no se cierre por completo y haya reflujo retrógrado de orina. De forma secundaria, también distintas causas de obstrucción como el ureterocele, infecciones de vías urinarias o enfermedades de obstrucción del tracto de salida vesical, también pueden causar reflujo. Esto se da más en pacientes de sexo femenino, generalmente se diagnostican en menores de 2 años, ya que a medida que el paciente va creciendo, muchas veces tienen resolución espontánea de estos defectos de la unión uretero-vesical. Los pacientes se manifiestan por medio de presencia de infecciones de vías urinarias, ya que se facilita el paso de orina que puede estar infectado hacia el tracto urinario superior y al riñón. Estas infecciones a repetición pueden causar incluso cicatrización renal que puede llevar a fibrosis y fallo renal. Del 25 al 40% de los pacientes niños pequeños que se presentan con infecciones de vías urinarias tienen asociados la presencia de reflujo vesicobreteral. Es por esto que a estos niños hay que realizarle siempre el estudio de ultrasonido renal como primer estudio de elección. Este ultrasonido tiene una sensibilidad variada y vamos a ver hallazgos sobre todo en casos más severos. En algunas ocasiones se pueden utilizar estudios de medicina nuclear, sobre todo para evaluar severidad, pero siempre si es que hay un hallazgo anormal en el ultrasonido, el segundo paso va a ser la realización de una sistoretografía expiatora para confirmar el diagnóstico. Se pone material de contraste dentro de la vejiga y vemos si es que el contraste sube por medio de los ureteres y esto nos confirma los signos de reflujo. Posteriormente hay que estadificar la enfermedad desde el grado 1 al grado 5. En el 1 vamos a ver reflujo hasta el ureter. En el 2 vamos a ver que el reflujo llega hasta la pelvis renal sin distorsionar los cálices. En el 3 vemos que ya hay un abombamiento calicial. En el 4 vamos a poder ver que ya hay una dilatación del piel o calicial y también ureteral y en el 5 vemos que es una dilatación mucho más importante que además se acompaña de tortuosidad del ureter. También hay que revisar si hay presencia de anomalías anatómicas como estos ejemplos que tenemos aquí de ureterocele. También pueden haber dobles o triples sistemas piel o caliciales y también, perdón, sistemas colectores y también podemos ver incluso si es que hay obstrucción del tracto de salida vesical como en este caso de valvas uretrales posteriores. Es importante también saber que hay que hacer tomas para buscar reflujo durante la admisión y durante el llenado vesical porque en algunos pacientes solamente en estos momentos vamos a poder observar el reflujo. Y por último tenemos que valorar si es que hay la presencia de reflujo intrarrenal, es decir, contraste que se va hacia las papilas fuera del sistema colector ya sea en forma estriada o en forma de cuño ya que se asocia a una severidad mayor. En ultrasonido vamos a ver diferentes grados de dilatación del sistema colector, incluso podemos ver dilatación ureteral y en algunas ocasiones la presencia de la unión ureterovesical que en la mayoría de las veces va a estar en una posición anómala. Con el Doppler vamos a poder ver jets ureterales asimétricos e incluso la presencia de flujo anterólado y retrogrado también. Podemos valorar también el parenquima renal si vemos disminución del espesor cortical asociado a esta distorsión cadicial en el mismo foco, podemos hablar de la presencia de cicatrización. En los estudios de medicina nuclear podemos utilizar el sistograma nuclear el cual se pone el radiofármaco dentro de la vejiga y se puede ver cómo hay el reflujo hacia el tracto superior y también podemos usar el scan cortical renal donde el radiofármaco es intravenoso y vemos la captación del mismo por el riñón. Cuando hay estos focos hipocaptantes corticales podemos hablar de cicatrización. El síndrome de megavejiga-megaureter es un síndrome que se da cuando hay un reflujo vesicureteral masivo que causa una vejiga dilatada aumentada de tamaño. Se da por un ciclo vicioso en el que en la micción hay un vacío de la vejiga de forma normal por la ureta pero también de forma anormal por los ureteres y esto hace que la vejiga posteriormente se vacía por un momento muy corto y luego se vuelve a llenar rápidamente por la orina que ha estado retenida en los ureteres. Esto hace que haya constantemente esta orina reciclada, este residuo urinario crónico dentro de la vejiga causando la dilatación de la misma. Esto lleva a un deterioro de función vesical que es reversible siempre y cuando se revierta el reflujo vesicureteral. En imagen lo que vamos a ver es una vejiga dilatada dos veces mayor de su tamaño normal de paredes lisas y finas que en algunas ocasiones puede tener detritos internos por la presencia de infección. Como sabemos esto va a estar relacionado al reflujo del cual lo vamos a observar en la uretrocisto retrógrada. En este ejemplo estamos viendo una vejiga aumentada de tamaño con el reflujo bastante importante y esta de hecho es una toma posmicción donde vemos que la vejiga rápidamente volvió a llenarse por la presencia de esta orina retenida. De forma importante hay que asegurarse que el cuello vesical y la ureta están normales porque anomalías a este nivel pueden simular hallazgos similares. El ureterocel es la segunda enfermedad que vamos a ver, es una dilatación congénita de la porción distal de una o ambos ureteres que termina en esta dilatación quística. Puede ser intra o extravesical. Cuando hablamos de intravesical es cuando la implantación del ureter es de forma ortópica, es decir, en su implantación de la unión vesico-ureteral normal es menos común y se suele asociar a un sistema colector único. La extravesical en cambio es cuando la implantación es ectópica, es decir, fuera del lugar normal de la unión vesico-ureteral. Es mucho más común en un 75% de los casos y se asocia a un doble sistema colector. Si recordamos este doble sistema colector, tenemos un sistema que drena el polo superior, el cual suele implantarse en un lugar ectópico más inferior y medial que el lugar normal y se asocia a ureterocele y a obstrucción. El polo inferior en cambio, el ureter se implanta en su lugar normal y se suele asociar a reflujo. Estos pacientes pueden ser diagnosticados de forma prenatal, pero también a cualquier edad. Puede ser un hallazgo incidental o tener varios tipos de síntomas relacionados. Por imagen va a ser más común verlo del lado izquierdo, unilateral y ectópico y el estudio de elección va a ser el ultrasonido y la uretrosis torretrógrada, en la cual lo que vamos a ver es un defecto de llenado quístico intravesical. Esto lo vamos a ver como una imagen radiolúcida o boidea dentro de la vejiga. Es importante siempre realizar una toma en una fase de llenado vesical temprano para evitar que el contraste haga muy densa la imagen y no lo podamos ver o que el contraste comprima el ureterocele. También podemos, como sabemos, esto está asociado a un doble sistema, por lo que podemos ver la presencia de reflujo que se va hacia el polo inferior y como el polo superior está causando esta obstrucción, este efecto de masa, desplaza al polo inferior hacia abajo y causa el signo característico del lirio caído. En ultrasonido lo que vamos a ver es la presencia de la misma estructura quística e intravesical, muchas veces podemos ver incluso la conexión ureteral puede estar asociado no a hidroureteronefrosis y podemos ver en un doble sistema calicial la diferencia entre el polo superior y el polo inferior. En la pielografía intravenosa vamos a ver el signo característico de la cabeza de cobra, cuando los ureteres terminan en esta dilatación intravesical y la resonancia nos ayuda a una evaluación tanto anatómica como funcional, la cual la vamos a poder valorar dependiendo de qué tanto ese riñón puede captar y eliminar el contraste. El megaureter en cambio es una patología que se caracteriza por un aumento del calibre del ureter. Cuando el diámetro ureteral está mayor de 7 milímetros lo podemos denominar megaureter y esto se puede dar por distintas causas. Hay de tipos obstructivos los cuales se dan por una agangrionosis de la parte más distal del ureter que causan una fisiopatología similar al Hirschprung o a la calacia. El refluyente en cambio es cuando es secundario a la presencia de reflujo ureterovesical como ya vimos y el no refluyente no obstructivo es cuando no hay obstrucción, tampoco hay reflujo, sin embargo hay una dilatación ureteral. Estos pacientes pueden ser asintomáticos o presentar diferentes signos y síntomas y en algunas ocasiones puede haber una resolución espontánea que depende sobre todo del diámetro inicial. Por lo general si es que el diámetro inicial es mayor de 15 no resuelve espontáneamente. En imagen vamos a ver la dilatación ureteral mayor de 7 milímetros y dependiendo de su fisiopatología, distintos hallazgos en el obstructivo vamos a ver que el ureter dilatado termina en su parte más distal en una disminución importante de calibre, ya sea un calibre normal o disminuido más de lo normal. En el refluyente vemos los signos de reflujo que ya revisamos y en el no obstructivo y no refluyente vemos el mega ureter con la presencia a veces de hidronefrosis. Como vemos en estos ejemplos vemos el mega ureter que termina en su porción más distal en una sección de menor calibre. También podemos ver en tomografías o en pielografías otros signos de obstrucción como son la eliminación tardía del material de contraste. En eco en cambio podemos ver la presencia del mega ureter que termina en este caso obstructivo en un segmento de menor calibre. Se puede ver incluso a veces la presencia de peristalsis del ureter con aperistalsis de la zona de disminución de calibre y podemos ver también si es que hay otros signos concomitantes. Y la aurorresonancia como vimos antes nos ayuda a evaluar la anatomía y la función dependiendo de la eliminación de contraste, adaptación y eliminación de contraste. Muchas gracias.